El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, hizo un llamado al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien dijo está desesperado porque perdió todo en Zitácuaro, en las elecciones. De ahí que quiere recuperar la presidencia, por lo menos. Sandoval Flores comentó que en el conteo fueron registrados 200 votos a favor de la coalición. Ahora, con la apertura de los paquetes, va más de 300, es decir, que está más que confirmada la victoria del cambio. Por lo anterior, Reginaldo Sandoval Flores aseguró que la propuesta del cambio Juntos Haremos Historia en Michoacán tendrá mayoría en el Congreso del Estado y mayoría de presidentes municipales en la entidad. Carla Ayala, respuesta.